Actualidad. Comienza la selección de jornaleros y jornaleras en Honduras que este año trabajarán en la campaña de frutos rojos en la provincia onubense. Desde enero hasta final de junio de 2023. Seis meses en los que se dedicarán a recolectar fresa, frambuesa, arándanos, moras y cítricos. El objetivo es contratar en origen a hondureños y hondureñas que sabrán perfectamente el empresario que los contrata y así verificar que los candidatos quedan informados correctamente sobre sus condiciones laborales y estancia en la provincia. Es una experiencia que el año pasado fue piloto y este año se está haciendo ya potente y estos trabajadores vendrán a la provincia de Huelva en el mes de febrero, estarán trabajando durante seis meses. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro, ser uno más, estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo.